La Parroquia Resto Bar La poeta Eugenia Fellini Richi Lacra La poeta Gabriela Utópica El poeta David Soto Nuestra amiga Coriguaira Y el primo Mujica Continuando con el evento Estará también la performance de Vampiro Siniestro En lectura y visiones del inframundo en el tiempo Y también la presentación del fanzine Poeta del Asfalto número 105 Edición Introducción a los trabajos artísticos De Fernando Laguna en Poeta del Asfalto Desde 1998-2015 El cual estará a cargo De Gabriela Utópica Editora principal de Poeta del Asfalto David Soto Director literario y finanzas de Poeta del Asfalto Richi Lacra Y el primo Mujica Director en jefe Y terminando Para cerrar con broche Ahora en esta jornada Se presentarán seis bandas La banda Marzo 3 Plagas La banda Pum Anarquista Destroza Los Amigos de Dopamina También Decreto Supremo Y Autodestrucción Toda esta jornada Se desarrollará pues amigos Este viernes 18 de septiembre de 2015 Aquí en la parroquia Restobar Que está ubicado en Avenida Rufino Torrico 893 Lima Les agradecemos su existencia La entrada 5 Maracas